¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de elecciones. El día de hoy me encuentro con Aldo Márquez, quien es candidato a diputado local por el Distrito 5 por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido. Muy bien Carmen, pues muy agradecido con todas mis amigas y amigos de Zona Franca. Gracias por el espacio. Oye Aldo, pues me da mucho gusto recibirte y también yo quisiera que me platicaras un poco sobre tu candidatura, pero también es una candidatura de reelección, es decir, es la segunda vez que intentas ser diputado. ¿Cuál ha sido tu experiencia ya en la anterior elección de haber ganado pues esta contienda y cuál también fue un poco el trabajo que hiciste y por qué quieres reforzar en este 2024? Sí, muchas gracias Carmen, bueno platicarte. Efectivamente estamos participando en este proceso de elección consecutiva como diputado del quinto distrito, que si me permites platicarles porque luego todo el mundo dice, oye, no se niegue a qué distrito. Sí, pero ¿cómo se vota ese? ¿Cuál es el quinto distrito, no? Ahí les va muy muy rápido. El quinto distrito tiene colonias muy representativas que todos ubicamos aquí en León. Es un distrito que territorialmente es muy amplio, es casi la tercera parte de la ciudad y vamos a encontrar colonias como San Juan Bosco, como Vivar, Piletas en sus cuatro secciones y hasta arriba nos vamos al Polígono de las Joyas. Todo lo que conocemos como el Polígono de las Joyas integra el distrito. Luego subimos por Mariano Escobedo, tenemos León 2, Satélite, Las Ilamas y abre el distrito hasta Paseo de las Torres. Ya es casi la salida a Jalisco. Toda esta parte es el quinto distrito, son más de 270 mil habitantes. Casi más grande que algunos municipios. Más grande que algunos municipios, más de 80 mil viviendas que comprenden este distrito. Y bueno, pues sí, ya estamos participando efectivamente por ser candidatos, como candidatos a diputados locales. Y bueno, ¿qué te puedo platicar? Yo ya fui diputado, he tenido la oportunidad de representar este distrito, de trabajar arduamente ahí en el Congreso del Estado. Y regreso y estoy haciendo campaña con más experiencia, con una visión que termina robusteciendo el trabajo. Siempre la experiencia también de haber caminado el distrito ya varias veces. Soy un diputado, les digo, todoterreno. Que me gusta mucho estar en contacto con la ciudadanía, estar platicando, visitando las colonias, atendiendo las problemáticas, escuchándolos. Y bueno, pues estamos haciendo esta campaña que arrancamos apenas el 15 de abril. Una campaña con mucho corazón, una campaña de mucha altura, de mucha alegría y con la gente. Qué bueno. Bueno, me gustaría un poco conocer, en este caso, qué es lo que hace un diputado por su distrito. Lo que me parece interesante para la gente que es del quinto distrito y que va a decidir entre ti y otros candidatos. Pero también, ¿qué propones? O sea, desde tu experiencia ya en el Congreso, ¿qué propones o qué crees que se necesite hacer de reformas de ley o de propuestas de ley en el Congreso que te gustaría implementar en caso de quedar ganador en esta elección? Sí, mira, yo como candidato del PAN me tomo muy en serio mi trabajo y las propuestas, sobre todo. Son propuestas que estamos haciendo con la gente. Las funciones de un diputado, yo las explico muy rápido porque también luego la gente se confunde. ¿Qué le toca al alcalde? ¿Qué le toca al gobernador? ¿Qué hace el legislador? El diputado tiene tres funciones. La primera es legislar. Y legislar, yo lo resumo como hacer leyes, modificar las que ya están o quitar las que no sirven. Es algo muy sencillo y que son leyes que aplican para los 46 municipios del Estado de Guanajuato, no nada más para el distrito o para León. La segunda función tiene que ver con fiscalizar. Y esto es un concepto que luego también como que causa confusión a qué se refiere. A través del Congreso, las y los diputados aprobamos los presupuestos que tiene el gobierno del Estado, aprobamos la ley de ingresos de los 46 municipios y también toda la parte de las auditorías, cómo se están gastando los recursos públicos, el Ejecutivo es muy importante. Y bueno, pues esa tiene que ver con una función de fiscalización de los diputados. Y la tercera, representar. Y yo les digo que esto es muy importante porque al final de cuentas, a mí quien me va a votar, pues es la población de un distrito, de este quinto distrito a quien hoy les estoy pidiendo el voto. Y mi función es representarlos. ¿Y cómo los representas? Pues hay muchas acciones, desde tener una oficina, una casa de enlace donde los puedas atender, porque yo les digo que hay muchos diputados que luego no tienen casas de enlace, no quieren que la ciudadanía los contacte, se acerque, le solicite cosas. Es bien importante por eso comparar las propuestas de cada candidato y que las necesidades que tenga esa población las puedas llevar también hacia el Congreso, hacer gestión ante otras autoridades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En ese sentido, construí yo mis propuestas. Quiero platicártelas, si me permites. A ver, cuéntame, sí, por favor. Son cinco ejes los que hemos centrado este trabajo, estas propuestas. El primer eje tiene que ver con Guanajuato hacia el futuro. ¿Y de qué se trata este eje? Yo lo he dicho públicamente y lo comento aquí hoy en Zona Franca. Voy a ser el diputado del agua. Hoy tenemos que apostarle muchísimo a los temas del agua en este estado. Guanajuato es uno de los ocho estados que vive con estrés hídrico en este país y que si queremos pensar en un Guanajuato del futuro, tenemos que apostarle a hacer acciones desde ya. En ese sentido, pues ya he presentado yo dos iniciativas en esta materia, en materia de agua en el Congreso que hoy se están discutiendo. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo lo que hoy ya es una realidad, que es las modificaciones a la ley de cambio climático para el estado de Guanajuato y que votaron por unanimidad a favor de todas las fuerzas políticas. Eso creo que es un logro también y demuestra los resultados que estamos dando por la gente en el Congreso. Entonces, trabajaré mucho el tema del agua y del medio ambiente en esta parte de Guanajuato hacia el futuro. El segundo eje, Carmen, es la educación como eje toral de desarrollo. Yo les digo que yo soy hijo de padres comerciantes, déjame platicarte, y tuve la oportunidad de estudiar desde mi primaria hasta la universidad en escuelas públicas. Yo soy un convencido de que apostarle a la educación para todos, me pasa en el distrito que hay muchas amas de casa o señores que dicen, oye, me quedé con la primaria trunca o con la secundaria o quiero estudiar la prepa, la carrera, es para todos, obviamente trabajar mucho con las nuevas generaciones, pero la educación pública es algo que tenemos que seguir fortaleciendo en este estado, que todos podamos acceder a la educación superior, lo que queramos estudiar, una licenciatura, ingeniería, técnico superior, universitario, maestría, doctorado, lo que quieran, pero que Guanajuato se siga preparando para que nos abran oportunidades. Y bueno, eso también me motiva al día de hoy decir que hay trabajo pendiente en el Congreso, presentamos la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato, es una ley que no se ha dictaminado y que voy a estar empujando duro para que salga esta ley, este trabajo legislativo. Presentamos una iniciativa de microcredenciales, que tiene que ver con la parte educativa y el desarrollo económico, también fue votada por unanimidad en el Congreso, y bueno, pues seguiremos trabajando y apostando duro por la educación. El tercer eje ya es un tema que no podemos darle la vuelta, que no podemos simplemente hacer como no existe, seguridad y paz. Que eso es súper importante, ¿no? Eso lo comentan, es indispensable, Carmen, lo comentan en los recorridos con la gente, es un problema la inseguridad que tenemos a nivel nacional y aquí no se trata de echar culpas o de chutar el bote o a ver a quién le paso la bolita, ¿no? Aquí necesitamos coordinarnos todos, desde el gobierno federal, gobierno del Estado, los gobiernos municipales, también los poderes, el poder ejecutivo, obviamente, el poder legislativo, lo que nos toca en el marco normativo de las leyes y el poder judicial. Y trabajar mucho con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, pues en el distrito ya logramos gestionar, en esta parte de representar a los habitantes del distrito, más de 680 alarmas vecinales. Y bueno, pues es mucha chamba, ¿no? Yo ya he estado platicando ahí con nuestras candidatas a la alcaldía, con Ale Gutiérrez, con nuestra candidata a la gubernatura, Livia Deniz, pues para seguir fortaleciendo estos programas y los programas de prevención también. Cuarto eje tiene que ver, le llamé familias con el corazón de León, porque el eslogan de mi campaña de hace tres años, pues ha sido el corazón de León, el corazón de León. Somos las personas, ¿no? Somos los leoneses, somos los que hacemos latir esta ciudad. Y ahí le voy a apostar mucho a estos programas que tengan que ver con el bienestar y el desarrollo de las familias, con el desarrollo social. Aquellos programas que ayudan pavimentando calles, llevando agua, alcantarillado, drenajes, electrificaciones, que mejoran las condiciones de vida en las viviendas también, con programas de desarrollo social, de piso, de techo, de calentadores solares. Que programas como la Tarjeta Rosa, que es una iniciativa que trae Livia Deniz, pues que tenga presupuesto, porque al final de cuentas el presupuesto pasa por el Congreso, que se le siga apostando a las mujeres. Y el quinto le llama a un diputado 360, que me adelanta. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Que atienda la parte legislativa, la fiscalización y la representación. Un diputado 360, no únicamente un diputado de tribuna, un diputado que, por la gente lo sabe, a mí me encanta andar en las colonias, en el territorio. O sea, que en este periodo que ya tuviste como diputado, que todavía, bueno, tienes licencia, ¿no? Pero, ¿haces recorrido todavía en las colonias, en las calles? O sea, ¿sí eres un diputado que se ha mantenido presente en este distrito? Sí, sí. A pesar de que estuve un año de licencia, como lo comentas, estuve un año de licencia, porque me invita el gobernador a regresar a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, donde tuve ya la oportunidad de colaborar. Ahora, cuatro años de mi carrera, pues he sido subsecretario de Desarrollo Social aquí en el Estado y, bueno, pues lanzamos junto con Libia toda esta estrategia de apoyo a las mujeres en desarrollo social. Regreso yo en septiembre del año pasado al Congreso, pero esa es una característica que tengo, que siempre, siempre, siempre me ha gustado estar en territorio, en contacto con la ciudadanía. Le doy prioridad a ciertos temas. Yo les digo, por ejemplo, la salud es un tema para mí muy importante. Cuando alguien llega y me dice, oye, Aldo, fíjate que necesito una silla de ruedas o tengo un problema cardíaco. O hay un adulto mayor que necesita pañales, cosas así tan básicas. Para mí el tema de la salud es muy importante porque no solo le ayudas a la persona que te está pidiendo el apoyo, le cambias a la familia. Oye, Aldo, recuérdanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales. Y también creo que, antes de que me digas eso, muy importante, ¿cómo le hace a la gente que tiene la duda de saber cuál es su distrito? O sea, ¿dónde lo puede revisar? ¿Cómo puede verificar si debe analizar a los candidatos del quinto distrito o de otro, algún otro? En la página del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, el IEC, ahí, si usted se fija en su credencial para votar, viene una parte que se llama sección electoral. Cada una de las secciones que existen en México están ligadas a un distrito local o a un distrito federal. Es importante ahí meternos a la página del Instituto Estatal Electoral y revisar a qué distrito pertenecemos. ¿Dónde me pueden encontrar? Búsquenme en todas las redes sociales como Aldo Márquez, así aparezco en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en TikTok, pues sí, en todas las redes sociales. El número celular, mi WhatsApp, que es el mismo que he mantenido desde hace tres años, en donde tengo mucha comunicación con la ciudadanía, 477-135-0007, ahí estamos atendiendo a la gente y pues invitándolos a que salgan a votar este 2 de junio, que lo hagan en familia, que lo hagan de manera libre, informada, que conozcan cuáles son las propuestas de los candidatos. Yo ya tuve la oportunidad de debatir, también sí buscan en YouTube. El debate. El debate, eso es importante, pues para que vean qué es lo que estamos proponiendo los candidatos. Es muy, muy importante que salgamos este 2 de junio, que participemos, que le lleguemos a toda la familia, a los vecinos y que realmente ejerzamos ese derecho que tenemos al voto, porque es la manera en la que estamos contratando a la gente que nos va a representar. Entonces, necesitamos tener los mejores perfiles tomando las decisiones y yo invito también a que voten por las y los candidatos del PAN de Acción Nacional, que son los mejores perfiles y quienes trabajamos por ustedes. Como dices, Aldo, voto informado. Entonces, recuerden, Aldo Márquez, candidato al diputado 5 local, porque también hay federal, entonces 5 local. Revisen las propuestas que tiene él, también compárenlas con los demás candidatos para que tengan un voto bien decidido y bien informado. Te agradecemos mucho, Aldo, por estar aquí platicando con nosotros y también gracias a ustedes por sintonizarnos. Yo les recuerdo que pueden revisar toda nuestra información en zonafranca.mx.